¡Suscríbete al canal! Por no haber dicho, un último te quiero Me levanto y el sol aún no aparece Ya llevo semanas sin poder dormir Me levanto pensando en esos héroes Sacrificios de amor por ti y por mí Contando los días para encontrarnos Y tomar ese vino que te prometí Nostalgias que vienen de un mundo irreal Sobrellevan la realidad Bendito el amor que no se va Y nos llena de bondad ¿Y cómo puedo hacer con abrazos guardados en un cajón? ¿Y cómo puedo hacer con sueños perdidos en el edredón? ¿Y cómo puedo hacer con sueños perdidos en el edredón? El día a día en la tele es lo mismo El mundo perdió más de diez mil Extendieron un mes para ver a mamá Darle un beso ahora sería letal Nostalgias que vienen de un mundo irreal Sobrellevan la realidad Sobrellevan la realidad Bendito el amor que no se va Y nos llena de bondad 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 Un adiós Y cómo puedo ser con abrazos guardados en un cajón Y cómo puedo ser con sueños perdidos en el entredón Y cómo puedo ser si de mis amigos no tuve un adiós Gracias por ver el video